El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. Por extensión, este concepto se refiere también a la cultura de ese periodo. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa, pues se consideraba una deformación del arte clásico. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, el dominio de la profundidad y la perspectiva aérea, la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, el desplazamiento de la escena principal, el dinamismo, conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, la tensión escénica y el naturalismo, es decir, la búsqueda de la representación de la realidad sin rehuir los aspectos que puedan resultar más desagradables. La pintura barroca española se caracterizó por su gran calidad y abundancia, hasta el punto de que se considera el siglo XVII como el siglo de oro de la pintura española. En síntesis, la evolución de la pintura española del siglo XVII coincidió con los tres reinados. En el de Felipe III, entre 1598 y 1621, se caracterizó por el naturalismo tenebrista con evocaciones manieristas. En el de Felipe IV, entre 1621 y 1665, por la factura más suelta debido a la influencia de la pintura veneciana, y en el de Carlos II, entre 1665 y 1700, la pintura siguió desmarcándose del naturalismo hasta hacerlo residual, y a la fuerte influencia veneciana se añadió la del barroco decorativo. José Rivera, nacido en 1591 y fallecido en 1652, conocido con el sobrenombre de Il Españoletto, es el artista del siglo de oro que participa de una manera más acentuada del naturalismo tenebrista de Caravaggio. Sus cuadros de temática religiosa son de una gran intensidad emocional. En el estilo de Rivera se combinan la emotividad, la fuerza plástica y la carga de profundidad religiosa y misticismo propios de la escuela española y del tenebrismo tomado directamente de Caravaggio, sobre un sustrato del magisterio cinquechentista y manierista italiano. A partir de la década de 1630, abandonó en parte el tenebrismo caravallesco y se inclinó por una pintura más luminosa por influjo de Tiziano Iberonés y de la pintura flamenca. Cuando Rivera pintó este óleo sobre lienzo que representa el martirio de San Felipe en 1639, era virrey de Nápoles el segundo duque de Medina de las Torres, cliente admirador del pintor, posible comitente de la pintura, quizá como homenaje al rey Felipe IV, su santo patrón y el del propio duque, cuyo nombre completo era Ramiro Felipe Núñez de Guzmán. El martirio de San Felipe, durante mucho tiempo identificado erróneamente como San Bartolomé, está pintado con figuras de tamaño natural. La composición se basa en una gran V, con una concreción en su interior definida por una diagonal dominante que marca el costado derecho y el brazo de ese lado del santo apóstol mártir, cruzada por otra diagonal secundaria que parte de la pierna derecha del sallón de la izquierda y se prolonga en el brazo izquierdo de San Felipe, formando así una aspa cortada por el palo de la cruz. Las figuras están dotadas de gran corporeidad, algunas en forzado escorzo y definidas con un preciso dibujo. San Felipe, con sus largas extremidades explayadas, dirige su mirada al cielo, impetrando en el trance angustioso de su martirio la confortación divina. San Felipe es un hombre de mediana edad y fuerte complexión, según se aprecia en su cuerpo desnudo, circunstancia que se aprovecha para mostrar un pormenorizado estudio anatómico de la figura. El gesto postural marca la caja torácica y reúnde el abdomen. Es probable que para la pintura de San Felipe, Rivera se valiera como modelo de algún estibador del puerto de Nápoles, ciudad en la que se había establecido el artista en 1616 y donde vivió hasta su muerte. Las facciones ordinarias del santo, el rostro curtido, el pelo y el bigote cortos, denotan la condición humilde del mártir, muy acorde en la línea del naturalismo que quiere transmitir la idea de que todos los fieles pueden aspirar a la santidad. El naturalismo tiene la ventaja de que propicia el acercamiento del fiel al comprobar que personajes sagrados que lograron la santidad eran personas normales y corrientes, como el propio devoto que entraba en los templos y contemplaba estas obras pictóricas. Pero como contrapartida, el naturalismo también tiene el inconveniente de que la vulgaridad de los tipos representados dé la impresión de cierta desacralización, de parecer irrespetuosa e irreverente. Abundando en el carácter realista en la interpretación del episodio, la escena está tratada sin rompimiento de gloria ni coro de ángeles, plasmando un ámbito exclusivamente terrenal. El momento del martirio está tratado con un gran efecto teatral, contrastando la apacible resignación del santo con el vigoroso esfuerzo físico de los dos sallones que tiran de las cuerdas para levantar el travesaño de la cruz al que está atado San Felipe a lo largo del poste vertical clavado en el suelo. Un tercer verdugo sujeta al santo por la pierna izquierda. Completan el cuadro algunos espectadores que se aglomeran para asistir a la escena, mostrando cierta piedad a algunos e indiferencia a otros. A la izquierda, una mujer con un niño en brazos, que mira directamente al espectador, parece ser una alegoría de la caridad cristiana. El punto de vista abajo permite contemplar un amplio cielo azul. Las columnas clásicas de la derecha, truncadas, representarían el paganismo, en contraposición al palo vertical al que va a ser subido el mártir, que simboliza la eternidad y el disfrute de la gloria celestial a la que se llega siendo fiel a la palabra de Dios, incluso hasta el martirio. ¡Gracias! ¡Gracias!